Ya viene mi amor Mi amor estoy en la guerra Por favor mi amor no me dejes Tienes que conocer a nuestro hijo Eso es lo que más deseo en mi vida Vamos puje, puje Va a explotar, va a explotar Mi amor va a explotar una bomba Tengo que dejarte Mi amor no me dejes Señora por favor Tengo el celular No, no papito No, no, no Qué fácil puedes hacernos de tu familia Sí Aunque me siento mal Ella no se merecía esto Porque me iba a dar un hijo Señora Señora, reaccione por favor Ay, ya olvídate de ella Yo te podré dar muchos más Señora Reaccione, reaccione Mejor ven Que te haré olvidar de ella Señora Señora, por favor Ay, no Dios Salva a mi mamá Que no me dejes sola Por favor No No Estrella Mi esposo Mi esposo Mi esposo Escóndete, por favor Escóndete ¿Dónde? 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 Estrella Mi amor No pensé que ibas a llegar temprano a la casa Ya está mi almuerzo No, mi amor Pero Ahorita lo preparo ¿Cómo que lo vas a hacer ahora? ¡Mora! Esto para que aprendas a hacer mis cosas a tiempo Ya Ya, por favor Dios mío Lo que me esperas Ay, que no mire al piso Que no mire al piso ¿Y esto de quién es? ¡Ey! ¡No corras! Si me... ¡Da la cara! ¿Cómo te atreviste a meterte con mi esposa? ¡No es como parece! ¡Déjame explicarte! ¿A dónde te atrapes? Te voy a hacer picadillos Ay, al fin me libré de él Ay, ahora tengo que ir a ver a mi esposa Porque debe estar sufriendo con el parto ¿Creíste que te ibas a escapar? No, no, no No Por favor, déjame explicarte No me hagas... ¡Date la vuelta! ¿Cómo? ¿Para qué? Estrellita solo es mi... ¡Cállate y date la vuelta! ¡Ah! Ya no quiero que vuelvas a meterte con mi esposa ¡Sí, sí! Y agradece que no te llevo preso por farsante ¡Au! 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 ¡Ay, doctorcito! ¡Ahora sí! ¡Méteme! Y no hablo de la jeringa ¡Ay, claro que sí! ¡Ahora mismo preparo tu penicilina! ¡Uuuh! ¡Ja, ja! ¡Creo que esta puerta está cerrada! ¡Creo que está con seguro! ¡Ay! ¡Ay, mi amor! ¡Volviste! ¡Ay! ¡Creí que te fuiste con San Pedrito! ¡Pensé que nos ibas a dejar solas! ¡Ay! ¡Mira, mi amor! ¡Cómo te dejaron en el servicio militar! ¡Ay, pobrecito! ¡Ay, no! Mi amor Casi pierdo la actividad Perdóname por Por no estar en tu parto ¡Ay! Edison Mi esposo ya sabe toda la verdad Seguramente le fue y le contó toda tu esposa ¡Ten mucho cuidado! ¿Será posible que mi esposa Ya lo sepa todo? Tengo la idea Eh, señor Sikcho Aún tengo que hacerle unos exámenes a su esposa Así que voy a pedirle, por favor Que salga de la habitación Eh, sí, sí, sí Usted haga lo que tenga que hacer Yo me retiro ¿Qué? Con permiso Ya se fue Ahora sí En lo que íbamos Doctor, ¿dónde? Talida ¿Pero qué estás haciendo? ¡Elizón! ¿Qué haces aquí de metido? Te dijimos que te fallas Porque el doctor me va a hacer unos exámenes Sí, sí, está bien ¡Ay! ¡Ay! Ya no estés así ¿Sabes? Yo te voy a ayudar a que olvides todo eso Gracias por estar conmigo en los momentos más difíciles ¡Edison! ¿Qué haces con esa mujer? No me digas que me estás engañando No, no, no Dalila, cálmate Déjame explicarte Ella, ella, ella es mi... ¡No me explicas nada! Después de todo lo que hice por ti ¡Así me pagas! Y si hablamos de engaño Yo también Te tengo una sorpresa Este bebé ¡No es tu hijo! O sea que Tengo dos padres mentirosos ¿Cómo? ¿Entonces de quién es? Es mío Es de mi amante El doctor Pérez Él sí tiene una buena inyección No como tú O sea que Todo este tiempo Me estabas engañando Y yo quedé todo por ti ¡Ah, ya! Deja de hacerte el dramático Que los dos Fuimos infieles Pues estás equivocada Porque ella es Nadie quiere a Edison por Chaparro Ay, no me aceptaron en la milicia ¿Ahora qué le voy a decir a mi esposa? Ella me va a pegar Porque no soy un militar Tranquilo, primito Yo te voy a ayudar Tengo un plan Y eso fue lo que pasó Ella Ella me ayudó a fingir Toda esta farsa Pero ya me di cuenta Que la falsa Eres tú O sea que todo este tiempo Me estabas engañando Tú no eres militar ¡Eres un sinvergüenza! Ya me cansé De que todo este tiempo Me estés humillando Y reclamándome cosas del pasado Pero ya me cansé De vivir con alguien Que no me valora Dalila Me voy de esta casa Papá Llévame contigo No me dejes Mi mamá no me quiere Todo el tiempo pasa con ese hombre Aquí está todo grabado Doctorcito Ahora sí Méteme Méteme Y no hablo de la jeringa Tranquila mi vida Tranquila No tenemos Nada más que hacer aquí Vámonos Estrella Vamos No, no, no Tú no te puedes llevar a mi hija Edison Sabes No me gustaría tener Una mujer que me mienta Todo el tiempo Me voy con mi hijo Adiós No, no, no Roger No te Roger Espera Yo te amo ¡Ay, Roger! Hija Ve a jugar al parque Y yo me voy a despedir De mi prima ¿Sí? Sí, papito Mi amor ¿Conseguiste Lo que te pedí? Aquí está mi amor Logré sacar Las escrituras Las escrituras Las escrituras